En la residencia estudiantil de la Universidad de las Tunas se realiza una reparación capital. Tiene planificado un plan de 200 mil pesos. Estamos ejecutando dos obras aquí en las inversiones. La torre número 5, que es para albergar estudiantes, y la torre número 4, donde estamos haciendo un pequeño hotel, que viene siendo la residencia de posgrado, donde se van a hospedar los compañeros que vienen a pasar curso y vienen a preparar las distintas preparaciones que se ejecutan aquí en la universidad. Gracias al proceso de integración de la educación superior, ahora los más de 2.000 universitarios se benefician con las acciones constructivas y la unificación de los centros. Es una reparación capital en la parte de la carpintería, donde lleva cambio de persiana, cambio de puerta, en la electricidad, el sistema eléctrico completo, donde se van a poner todos los tomas, todos los interruptores, la cablería, los breques, el sistema eléctrico completo. Ahí también se incluye la albañilería. El escenario Pepito Tey muestra una imagen diferente en las habitaciones. En este curso pintaron las taquillas, los baños están mejores, las habitaciones están pintadas, todo está en mejores condiciones que el curso pasado. En el estudio nos beneficia también por una parte porque también vinieron de allá de otra universidad profesores nuevos de por lo menos una carrera de nosotros de psicología, que bueno, nos imparten clases y ya más o menos nosotros nos vamos relacionando con ellos. Con la reparación y el mantenimiento de la residencia estudiantil, la comunidad universitaria de las Tunas tendrá mejores condiciones de vida, lo que sin dudas repercute en la calidad de las clases y en la formación de los profesionales del territorio. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.